La denuncia de este delito fue después de que una mujer confesó a autoridades que el pastor de su iglesia la cedó para después agredirla. Se trata de Melquisedec Chan, de 52 años de edad, quien fue detenido el miércoles con cargos de agresión sexual agravada y práctica de medicina sin licencia. De acuerdo a un miembro anónimo de la iglesia Vida Abundante en Alton, el sospechoso ha liderado la iglesia casi dos décadas y dice sentirse asombrada por su detención. Estoy en shock porque era una persona muy buena y su familia es muy buena con todos y ahora no sé qué sucederá. Según el reporte oficial, Chan practicó cirugía en México, sin embargo, en el estado de Texas no cuenta con licencia. Chan permanece en la correccional del condado Hidalgo con una fianza de 750 mil dólares. Vecinos del área comentan haberse enterado del incidente y dicen en estos momentos lamentar lo sucedido para ambas personas. Es una situación muy débil y muy triste y ojalá que la señora, la muchacha, esté bien. De acuerdo a autoridades, la víctima informó que Chan la inyectó en su casa en Edinburgh, una sustancia desconocida, hasta dejarla inconsciente. Investigadores creen que el sospechoso pudo haber cometido este tipo de crimen anteriormente y piden a cualquier otra persona cree haber sido víctima lo reporte ante sus autoridades locales. Intentamos comunicarnos con líderes de la iglesia, los cuales no quisieron comentar al respecto. Reportando para Noticias Ya, Jacqueline Medina, Univisión 48.